La ley establece que todas y todos tenemos los mismos derechos. Prohíbe discriminar a las personas por su edad o género. Por diferencias socioeconómicas o físicas. Religión u orientación sexual. El origen nacional y racial nos pueden hacer ver diferentes, pero somos iguales. Hagamos cumplir la ley. Opinión está contigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!